Muy buenas a todos, seguimos en The Universe Air Y como no, aquí vienen las cosas complicadas En primer lugar me va a llegar un tornado En segundo lugar Reaper City dice que me está enviando Los borotadores, lo cual me ha generado Que estén todos Incluso con el golpe de alegría bajo mínimos ¿Por qué? Porque la criminalidad me está subiendo A tope, oradores exiliados Durante 10 minutos Si no los encuentro, esto puede llegar a ser Un gran caos, pero es que a su vez Me viene un tornado, ¿Dónde están Estos borotadores que no los encuentro? Policía, ¿Qué hacéis? Vamos a ver, necesitamos encontrar los borotadores Necesitamos encontrar los reapers Para sacarlos de nuestras tierras Si no me voy a la ciudad esa, le voy a tirar un meteorito En lo que viene es en su jeta Y vamos a solventar un problema de los muchos que nos van a venir Ahora que he estado empezando a controlar El tema del oxígeno y demás Y resulta que me vienen los borotadores Estos que no sé ni dónde están Es que no sé dónde están Les estoy buscando como si no hubiese un mañana La ciudad sigue avanzando Pero claro Eh La nivel de felicidad es muy baja Lo único que nos va a conseguir estos son disturbios Y tengo oradores exiliados Pero ¿Dónde? ¿Dónde está mi este? Mi torre A ver, ¿Dónde están los oradores? ¿Este quién es? Mira, ¿Ves? Los oradores de Ripper City están causando disturbios Pero ¿Dónde? A ver, todos al búnker ¿Dónde están los oradores de Ripper City? A mí que me lo expliquen A ver si metiendo a la gente en los búnker Hay menos gente y consigo Ver quiénes son Pero es que me voy a ir al Ripper City Y les voy a reventar todo el cráneo ¿Dónde está esta gente de Ripper City? Es que como les encuentre Lo que sea Lo que sea es que me da igual Si cada vez que entro aquí tengo What the fuck, man What, what, what Na, na Que te da lo mismo que te haga esto, ¿no? Pero no sales del escudo, ¿o sí? Te mantengo aquí al menos Vale, lo que... El escudo dura menos que el tornado Al menos antiguamente era así Si mantengo el tornado en el escudo Al menos minimizo los daños Que de hecho, como veis Estaba ampliando por aquí bastante Pero claro, como no Tornado que te crió Madre mía, esto es un sin vivir De verdad, esto es un sin vivir Al no estar construido Sufre daños Bueno, parece que aguanta Parece que una especie Como que he bugueado el tornado, ¿no? Disminución de la felicidad Se libran Se libran Esto ya ha pasado Por todos a sus puestos ¿Dónde está la ciudad? Mira, esto es otra ciudad Pavia Se libran ¿Dónde están los ripincites? Esto es que van a pillar Van a... Como les encuentre La que les va a caer La que les va a caer Como les encuentre O sea, van a... Les voy a hacer de todo Si es que existen Porque esa es otra Esto que son piedras Como les pille Como les pille Les reviento ¿Dónde está la peña aquí? Pues es que... Además es que me los mandan Cada dos por tres Con lo cual Mira, llegan siete minutos y medio Verás, como de aquí a nada Les vuelvo a tener ¿Qué que hay? Mamut y cosas a veces No quiero mamut Quiero a los ripi, ripi, reaper Van a flipar los ripi, reaper estés Si les encuentro Que esa es otra Que los mismos ni existen, ¿sabes? Y el juego me está amargando la vida Porque yo no les veo por ningún lado Ojito Que ni existen, ¿eh? Vamos a tener que poner Más comisarías Para gastar más energía Que me la estoy reservando Pues no No les encuentro, ¿eh? Así entre nosotros No encuentro a ninguno Ripper, ripper Aquí lo podéis Aquí pone Cuidados, a vecino, un tornado Ya, el tornado ya ha pasado Crack Bueno, vamos para casa Vamos para casa Porque me estoy poniendo nervioso Vamos a ver ¿Quién me está generando disturbios? Que los reviento Es que mira que investigo, macho Pero no No encuentro, ¿eh? Ojo Por aquí soy de pitidos Cuidado ahí Gente por aquí ¿No? ¿Todos tranquilos? Me pongo muy tenso, ¿eh? Vale El tema de granjas Bien La policía danza por aquí Vale En principio no se ve a nadie Los parques tranquilos Ojito, ¿eh? Ojito Pues vamos a tener que poner más seguridad Veinte minutos todavía Es que me dan como veinte puntos rojos Y es como, a ver No puedo competir contra veinte puntos rojos Puedo poner más parques Pero no da para la vida Bueno, mientras tanto Me siguen completando investigaciones Que quieras que no Pues es una alegría Vale El tema del hierro Lo llevamos bien al parecer Pero el resto 772 tengo Ah, es que esto no es el hierro Lo que miré ayer no era hierro Era otra historia 772 de hierro Ayer me fumé con Con el tema del hierro Vale, no pasa nada Bueno, mientras que persiste La gente de... Es que si serán Serán Tres minutos me queda golpe de alegría A ellos le quedan cinco Al final voy a tener disturbios Voy a tener de todo Es que te digo yo Te digo yo Después de que teníamos todo Bastante controlado Mira, mira, mira Es que mira, mira, mira Mira que cara Tristón tiene Pero por Dios Me tienes que defender tú No puedes estar triste Increíble Bueno Dejamos de buscar fantasmas Que no los hay Vale, están camuflados Entre la muchedumbre Y no averiguo quiénes son Si lo sabéis quiénes son Por favor, avisadme Dicho esto Tengo una caja por aquí A la cual ni han tocado Muy bien Bueno, pues Más cosas Vale Vamos a ir gestionando más cosas Mientras que la electricidad La pueda mantener yo con rayos Vamos a ir gestionando más cosas Mira Baja la criminalidad Sube todo ¿Por qué? Porque se han ido los vándalos Bueno En fin Sigamos por esta zona Aquí os explico un poquito Lo que estoy haciendo Vale He puesto aquí un centro de rehabilitación Evidentemente va a tardar Un siglo en construirlo He empezado a grabar Porque pensaba que todo se me iba a ganar a ti Perdón Que me atraganto Tanto chusto Tenemos 218 La población cada vez Baja Baja, ¿eh? Baja Yo ahí lo dejo Pero bueno, ahí seguimos La producción de hierro Va fenomenal 782 El otro día me columpié Y debe ser otro tipo de sustancia Que ahora mismo no puedo ver cuál es O sí Vamos a un almacén Y os digo cuál es ahora mismo Un almacén Un almacén Aquí Vale Era este No, no os voy a decir cuál es Porque no me pone qué es Pues nada No me pone qué es Aluminio o algo de eso Vete tú a saber Bien Ok Entonces He puesto Un almacén aquí, ¿vale? Y otro más adelante Estos dos son almacenes ¿Por qué? Porque vamos a producir Muchos más materiales Y quiero seguir teniendo La capacidad de guardarlos Por aquí vamos a poner Otro Parquecito Que nos va a venir muy bien A su vez Ya tenemos Esta de rehabilitación aquí Otro parquecito Que tenemos Mira, ya los han vuelto a enviar Parece que Reaper City Ha enviado a sus oradores Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Es que me vuelvo loco ¿Quién ha llegado a la ciudad Con sus oradores? Es que si les encontrase Te digo Va guay la cosa Pero es que Diez minutos, ¿sabes? Pum Ahora cuando lleven ocho así Le voy a meter el subidón Porque se van a poner ahora En nivel de felicidad Muy bajo En breves Si pudiera verlos Yo creo que no se les ve No se les puede detectar Simplemente es como Que te mandan esa amenaza Están por aquí Hablando con tu gente Les desaniman Les echan todo para abajo Pero ellos tienen que estar felices Si las cosas van muy Tú eres un cazador, ¿no? Es que como que hace Ojito Reunión aquí ¿Estos dos quiénes son? ¿No? ¿No? ¿Y la ejecución? ¿Ojo? ¿Uno en limusina? ¿Ojito ejecutivo? ¿Eh? ¿Ojito el ejecutivo, eh? ¡Madre mía, niño! Increíble Vale, dicho esto Parece que todo va bien Exceptuando, bueno, pues Esto que ahora parece Que aguantamos un poco mejor La felicidad no baja y demás Pero bajará Bajará Bueno, pues básicamente Aparte de lo que he enseñado Aquí estoy montando Una super central eléctrica De muchos O sea, de la cabina de ingenieros Y muchas baterías Junto con muchos generadores ¿Vale? Sobre todo generadores Tengo como 4 o 5 puestos Para el rollo de De que nos dé mucha más energía Porque, claro Vamos a producir bastante menos De la que consumimos Así que hay guay De vez en cuando vendré por aquí Le meteré un rayito por aquí Y ya está ¿Ves? Los clientes ya están perdiendo su fe Vamos a darle el toque De alegría Y simpatía Que nos queda todo el día Venga Un toquecito de alegría Para todos ustedes, caballeros ¡Vamos, nages del mundo! ¡Veniros arriba! ¡Gente positiva! Ahí estamos Todos positivos Durante 8 minutos Para contrarrestar Bien Empecemos con las fábricas Es decir, aliar la parda Porque es que, claro Si no, nos tiramos 20 minutos aquí Buscando a nages fantasmas Y es que cuando veo grupos de nages Me mosqueo, ¿eh? Veo grupos de nages Y me mosqueo Tengo un mosqueo con esto Bueno, en fin Hay que ver por dónde me ampliamos también Porque, claro, sí Tenemos que poner las fábricas Pero es que se nos acaba los terrenos Por las montañas, ¿sabéis? Es un tema peliagudo Este Incluso me está acercando por aquí Por esta zona Pues para poder llegar Esta granja no sé si le llegaba Imagino que sí Que alguien llegara Puse aquí Una estación de bomberos Que ahí sigue Bueno Autoguardado Bien Vamos a hacer un pequeño repaso Y nos centramos un poco en la vida Vamos a avanzar Por esta parte de aquí Vale He seguido plantando árboles Y los mantenemos ahí, ¿ahí? ¿Vale? Nos mantenemos ahí, ahí el tema Entonces ¿Qué tenemos? Investigado nuevo ¿Vale? Estoy investigando las cosas atrasadas Que teníamos por ahí Que no nos dejaba Bueno, ahora mismo Había una por aquí Pero no me acuerdo cuál era Aquí está Que la tengo por ejemplo Base de datos Desbloquea la actualización Del archivo moderno La torre O sea, la telegrafía Inalámbrica Que desbloquea La torre pronóstico moderna No, las cosillas Que teníamos por ahí atrasadas Para luego a su vez Enfocarnos ya Una vez que tengamos Todo atrasado Lo que viene a ser En este último cuadradito Que ya va a ser Los cohetes para arriba Los cohetes Con los satélites Con todo Pero claro Necesitamos Tener Una ciudad consistente Donde la energía Llegue para todos La comida Sea guay Porque el agua Lo tenemos resuelto Mientras que no se nos acabe Los océanos Así que hay que ir evolucionando Un poco rápido También por si acaso Mira, por aquí tengo La administración digital Porque hay un tratamiento moderno ¿Vale? Que también lo añadimos Cada cosa de estas Son ya 10 minutos ¿Vale? Intentaré avanzar Fuera de cámara Más Porque si no Cada cosa de estas Son 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Y hacemos capítulos De unos 20 minutos Nos da para ampliar Dos cosas Como mucho Tres Si van un poquito rápido Si les pongo Que aligeren con la ciencia Alguna vez nos da Para 4 o 5 Porque estengo ahí Aligerando con la ciencia Y hay a tope De ritmo Que por cierto Está parado Aquí no hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? Asignemos a un nugget Hermitaño Venga, sí Pues un ermitaño Te va a hacer salir Para todos lados Para que les cuides Vale Dicho esto Necesitamos ampliar Un montón de cosas Por ejemplo Esto Estas Vamos a ponerle Que lo amplíen todo ya O sea, en plan A ver Vete al número 1 Eso es Y me vas a ampliar todo O sea, y cuando digo Todo Es todo Todo Amplía 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 ¿Vale? Ampliar a tope Así, de esta manera Esto se me va Bueno, claro Amplía, amplía, amplía Pero no tienes ¿Qué necesitamos? Vigas de acero ¿Vale? Ya sabemos lo que es este material Vigas de acero Necesitamos cristal Y necesitamos cemento Para ampliarlo todo Y no tenemos las fábricas todavía puestas Ahí está Voy a aprovechar este desierto Que no me quita muchos árboles Y me va a acercar a estas zonas de aquí Con más agua Que lo vamos a necesitar en un futuro Así que ya está Nos ponemos manos a la obra Listo De aquí nada De aquí Bueno, a ver El cine y el globo No nos hace falta ahora mismo Lo pondremos más adelante Tema de seguridad Ya estamos construyendo lo que nos falta Al menos uno por aquí Uno por allá Así que guay El bunkie ya también lo ponemos para actualizar Nos venimos a las fábricas Madre mía Las fábricas Teníamos solo la refinería de madera Y las refinerías de piedra Que espero ahora con la actualización Si ampliamos un poco la cosa Vaya bien Así que vamos a ver El steel factory ¿Vale? Fabricación de acero 10 de energía 10 de agua Y 2 de oxígeno Pero claro Este necesita Cemento Hierro Y cristal Cemento y cristal no tenemos Con lo cual nos vamos a la siguiente Este necesita hierro que si tenemos Necesita Madera refinada Que si que tenemos Y cemento que no tenemos Con lo cual pasamos a la siguiente La cementera Y esta si que podemos hacerla 7 de electricidad 10 y 2 ¿Vale? Pues vamos a empezar por la cementera Que la vamos a poner aquí ¿Vale? Y le vamos a dar prioridad Para que me la hagan la primera Así de este modo Pues oye Con la cementera Que quieras que no Le damos brío ¿Vale? Mira, 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 mira Todo un funcionamiento A tope ahora mismo Y consumo más De lo que produce Necesito todo esto de aquí Como si no hubiese un mañana Mientras que producimos cemento Para ir recopilando Luego haremos el cristal Y luego haremos Ya veremos Que de hecho Puedo ir fabricándolas directamente Yo creo ¿No? O por lo menos Poniéndoles el sitio Donde quiero que se fabriquen Y así lo dejamos ya todo hecho Y sabéis como va la cosa Vale Hemos puesto la cementería ¿No? Que es lo que primero Vamos a necesitar Después veo aquí Que una vez que tengamos el cemento Podemos hacer La esta de cristal Ahora la vamos a poner así De lado Que es el tema del cristal Y después del tema del cristal Vamos a poder hacer El steel factory Con lo cual Le vamos a añadir Tal que A ver esto Puede estar un poco complicado Y puede estar bien Bueno, vamos a ponerlo por aquí De momento ¿Vale? Detienen a gente Suban creyentes Vamos a gastar Mucho oxígeno Con lo cual No se me tiene que estar Olvidando El tema de Seguir plantando árboles Por otra parte Me van a ir construyendo Los bosques O sea Los bosques Los parquecillos Que todavía No se han construido Todos Con lo cual Eso me va a ayudar A tener más oxígeno Venga 345 Hazme árboles Como si no hubiese un mañana Y esto me va a dar Un plus de oxígeno Exagerado Edificios todavía Tengo menos 8 Y va a crecer Porque claro Vamos a construir Un montón de fábricas Que eso va a quitar Un montón de oxígeno Importantísimo El seguir teniendo Árboles Por todos lados Y de vez en cuando Poder darle un enchufe Aquí con Con los rayos Mientras siga Teniendo creyentes Podemos solventar Casi cualquier problema Tema del agua No hemos llegado Al invierno Y estamos produciendo 600 de 767 Que gastamos ya Si que es verdad Que tenemos Una buena producción O sea Una buena cantidad De agua Ah porque se están congelando Vale 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 De todas maneras La bomba de agua La están mejorando Con lo cual entiendo Que van a producir más Así que sin problemas Ok Ok Vale lo que hago últimamente Es que el invierno Lo paso vale Para evitar ataque de los lobos Porque es que tengo 229 nuggets Sabes La cosa está un poquito Canina No nos engañemos Hay alguna casa moderna más Que podamos ver así A bote pronto No verdad Porque las casas modernas Me imagino que necesitan Muchos materiales Que aún no tenemos Efectivamente La verdad es que Debería de priorizar Pero claro Tampoco tenemos el cemento Ni el cristal Ni las vigas de acero Efectivamente Se viene un proceso lento Vale Esta parte es un poco más lenta De dejar al juego Progresar Y esas cosas Porque Porque es así Ahora requerimos De más tiempo De hecho En temas materiales Si veis Abajo va bastante bien O sea Tenemos Muchísima comida Tenemos muchísima madera Mucha piedra Tenemos muchísimos Muchas plantas Para poder fabricar Medicamentos La madera Y la piedra Refinada Los ladrillos Son lo que más nos cuesta Porque es lo que más Gastamos Con lo cual No da tiempo A que genere un stock A su vez Tenemos Muchísimo hierro 827 Muchísimas bombonas De estas De gas De gas Y queda lo otro Y de petróleo Y de gasoil Y ahora poco a poco Vamos a ir Fabricando Cristal Cemento Y productos químicos O yo que se que Vamos Lo que hemos estado viendo Ni más ni menos De esa manera Pues Vamos a poder Sobre todo por el cemento Vamos a poder mejorar Las fábricas De Piedra Y Y madera Con lo cual Hará que todo lo demás Que quiera ampliarse Sea mucho más rápido Dicho esto Parece que tenemos Una muy buena gestión Si no hay nadie Que venga por nosotros Me gustaría el tema Del comercio Que se supone Que te dejaban hacerlo ya Con otras aldeas Poder decirte Vale Quiero comerciar Por ejemplo Con ellos Vale Parece que han crecido bastante Están muy guay Y quiero comerciar contigo Pero no me dejan todavía Yo pensaba Mira estamos en neutral Además Es que es en plan de Oye Quiero Quiero tío Quiero con vosotros Comerciar Pero es que no No hay manera ¿Sabes? Y como no hay manera Pues nada Y si Y si pincho Un tío de estos Ojo que nos quedamos Sin investigaciones He dicho yo Que al final Esto va más rápido De lo que yo pensaba A ver Quieto ahí Quieto ahí Quieto Quieto Que te raya Bandido Vale Fabricación de químicos Y aquí vamos Y aquí vamos a empezar A ver Por donde vamos Antes de la electrónica Vamos a hacer Todos estos tiers Pero vamos a ver Que tienen A ver Medical etnis Es decir Fabricar Los químicos Y la situación médica Vale Y desbloquea El hospital moderno Un hospital moderno Nos viene muy bien Vale Hidrofonia Desbloquea La granja moderna Nos aseguramos ya La comida de por vida Yo creo Vale Fuel factory Y luego por aquí Que tenemos Desbloquea El centro de clonación Desbloquea El restaurante moderno Vale El restaurante moderno Para que le de un plus Y el centro de clonación Que nos va a dar ahí Un ratillo De pasárnoslo bien Luego por aquí Tenemos Para un futuro La refinería De petróleo ¿No? Para mejorarla Y luego esto nos dará Para La fábrica de plásticos Ok Ok Y dicho esto Nos quedarían dos cosillas Por aquí Los naga Finalmente Están reflexionando Sobre conceptos Como el almacenamiento De agua A gran escala El refinamiento Y el saneamiento Los embalses Ciertamente Pueden beneficiarse De los materiales Modernos Y estratégicos De tratamiento De agua Y la capacidad De bombear Agua subterránea A la superficie Ha creado Nuevas oportunidades Para complementar Los pozos Es decir Una mejora Para los pozos Bombas de agua Y cosas así Perfecto Y luego la motorización Que nos Y el Valle El buey de pesca Que nos lo va a poner Todo motorizado A saco Bien Pues dicho esto Vamos para casa Un ovni ahora No me vendría mal Así por Por tener un poquito Más de De cosas Ando pasado del invierno Así que no voy a hacer una excepción Como ya os he dicho Nos evitamos Ataques de lobos Ahí estamos Y seguimos Y seguimos con las producciones A tope Vamos a quitar aquí Los 27.000 A ver A ver Mensajitos Que tenemos Y vamos a ir viendo Que tal va la cosa Todavía no tengo Ningún edificio moderno ¿No? Bueno Que eso tomen con calma Y que me sigan construyendo Las cosas Que falta Nos hacen Luego sentrando Pues ya no estamos En invierno No sé si dar la alarma Lobos entrando A ver si les pillo A los lobos Que con la nieve Es verdad que se les ve mejor O sea que da igual Que pases la época Te va a tocar el ataque Si o si ¿No? Pues muy bien La última vez Les cazamos a la manada Y evitamos un montón De pérdidas Lo suyo sería Volver a cazarles Y evitar Esa matanza De Nagen A ver Hombre Si pasan por la nieve Me harían casi un favor Ojito En búsqueda del lobo perdido Estamos De vigías Uy Escucho Pum 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 Digo Se me los comen Se me los comen Vamos a ver Por aquí Por las granjas Vamos a ver Por aquí que hay Un lobo solitario Por aquí no viene nadie Por el desierto ¿No? Todo está guay Me vuelvo que las muertes Van a empezar en breves Otro lobo Bueno al no ser invierno No vienen o que Me parecía estupendísimo Que al no ser invierno No vengan Vamos a echar Último vistazo aquí Y si no Lo dejamos Bueno Si vienen los lobos Los mataremos Yo creo que más de 8 o 10 personas Nos matarán Es cierto que nuestra población Ha bajado bastante Pero bueno Ahí vamos Que no es poco Ahí vamos Que no es poco Ya está Ya está Ya están liados Ya están liados Pero decirme ¿Dónde? ¿Ocho nugget? Que vais todos En vehículos A atropellarles O algo Vale Pues ya está Debe ser que ya Se los han cargado No me digáis Dónde Porque no lo sé Parece ser que la matanza Ya ha acabado Así que ni para ti Ni para mí Bueno pues ya lo vamos A dejar por aquí Vamos a alejarnos Un poquillo Para que veáis Como va la progresión De esta ciudad Un poquito Y A ver Que se quiten los iconitos Ahí Perfecto Con la noche de fondo Viendo esos nuggets Con sus coches Y sus luces Avanzar por todos lados Voy a intentar avanzar Todas las Investigaciones Pues este proceso Es un poquito más lento Entonces voy a intentar Que avancen Lo máximo posible Y cuando tenga ya Las fábricas Construidas y demás Bueno pues traeros Un nuevo vídeo ya Con todos los cambios Y demás Que yo creo que me Hacerá un poquito más la pena Así que nos vemos En el próximo Que esto seguramente Cambiará mucho más ¿Podemos construir ya Cuando volvamos El cubete Uf No lo sé No lo sé Adiós Chao Chao No lo sé No lo sé No lo sé